Bienvenido de nuevo a este nuevo video tutorial donde conoceremos las diferentes herramientas de inteligencia artificial, como siempre te dejaré un enlace aquí en el video o en la descripción de mi video tutorial donde encontrarás otros enlaces de interés para seguir aprendiendo de una forma gratis que es lo que nos gusta a los chusqueros, pero antes de ver este video tutorial suscríbete, y haz clic en la campanita, no tiene virus, para no perderte nada como no en mi canal de youtube o blog, si quieres crear un botón como este pincha en este enlace de este video, o en la descripción de este video. Si quieres ayudar a este canal puedes compartir mis videos con tus redes sociales amigos y familiares con esto me ayudarás a seguir creciendo en youtube y con esto me ayudarás a seguir compartiendo nuevos videos tutoriales para que vosotros también ganéis algo con internet o si lo hacéis bien poder vivir con estos ingresos así si estás preparado yo también Así que vamos allá Mill Journey Mill Journey Mill Journey es una herramienta en línea que permite a los usuarios diseñar imágenes y diseños con texto de manera rápida y fácil. La herramienta es muy sencilla de usar y no requiere conocimientos previos en diseño gráfico. La plataforma ofrece una amplia variedad de opciones para crear imágenes, como el tamaño y la forma de la imagen, la tipografía y el color del texto, el fondo y la posición del texto. Además, también permite añadir imágenes de fondo y formas para darle un toque personalizado a tus diseños. Con Mill Journey, podrás crear imágenes y diseños para diversas situaciones, como publicaciones en redes sociales, blogs, presentaciones y mucho más. La herramienta se puede utilizar para crear diseños para cualquier propósito, ya sea personal o comercial. Mill Journey es una herramienta muy fácil de usar, con una interfaz intuitiva que te guiará en el proceso de diseño. Los usuarios pueden comenzar a diseñar inmediatamente después de crear una cuenta, lo que les permitirá ahorrar tiempo en la creación de imágenes. Además, Mill Journey ofrece una gran variedad de plantillas prediseñadas que te ayudarán a crear diseños rápidos y profesionales. También cuenta con una biblioteca de fuentes, para que pueda elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Otras características. Personalización. Mill Journey permite a los usuarios ajustar el tamaño, el color y el estilo del texto para crear diseños únicos y personalizados. Fácil de usar. La plataforma es intuitiva y fácil de usar, lo que significa que los usuarios no necesitan tener habilidades técnicas o de diseño para crear imágenes atractivas. Compartir en redes sociales. Mill Journey tiene integraciones con redes sociales populares como Instagram y Twitter, lo que permite a los usuarios compartir fácilmente sus diseños con sus seguidores en estas plataformas. Plantillas prediseñadas. La plataforma ofrece una amplia variedad de plantillas prediseñadas para ayudar a los usuarios a comenzar rápidamente. Lo que puede ser útil especialmente para aquellos que buscan inspiración o que tienen dificultades para comenzar desde cero. Colaboración. Mill Journey permite a los usuarios compartir diseños con otros para que puedan colaborar en tiempo real en la creación de imágenes y diseños. En resumen, Mill Journey es una herramienta muy útil para cualquier persona que necesite crear imágenes y diseños con texto de manera rápida y sencilla. Es una excelente opción para aquellos que no tienen experiencia en diseño gráfico, ya que es muy fácil de usar y ofrece una amplia variedad de opciones para personalizar tus diseños. Con Mill Journey, puedes crear imágenes y diseños impactantes en cuestión de minutos. 10 Michel viktores dizDC Nazaret 16. 14 Tobe n 플랫 & Dereza 16 12u7 Gracias por ver el video.